Yo solo quiero besarte la boca Decirte palabritas al oído Que te vuelvan como loca Hacerte vivir lo que nunca has vivido Yo solo quiero besarte la boca Decirte palabritas al oído Que te vuelvan como loca Hacerte vivir lo que nunca has vivido Para escondernos debajo de las sábanas Pa' volver a hacerte mi mujer Para escondernos debajo de las sábanas Pa' volver a hacerte mi mujer Habibi, 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 Habibi Y volvé a hacerte mi mujer Habibi, 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 Habibi Y volvé a hacerte mi mujer Y volvé a hacerte mi mujer Y vuelve a ser tu amigo Hola beba dime cómo te va Tenemos tanto tiempo sin hablar Algo extraño está pasando por mi mente Ahora que te miro el corazón se me atremece Es que esto ya yo lo había vivido Tu mirada fue mi peor hechizo El destino siempre fue tan elocuente Y nos vino a poner nuevamente frente a frente Para escondernos debajo de las sábanas Y pa' volver a serte mi mujer Para escondernos debajo de las sábanas Pa' volver a serte mi mujer Y volví a serte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Esta canción te estoy grabando Efraín, feeling music, estoy editando Gustavo Elis, eh, Gustavo Elis, Gustavo Elis, eh Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer